Mil veces sentí una angustia infinita por ti, mujer. Mil veces creí que tu vida sería para mí no más. No sé por qué insistes y vuelves de nuevo a inquietar, mi amor. No entiendo por qué me atormentas y luego te vas de mí. Te quiero y no puedo, no puedo dejarte de amar, mujer. Mi vida hace tiempo que lucha por ser o no ser feliz. Mil veces he dicho, no quiero volver a mirarte, pero tu amor se impone. ¿Qué más puedo hacer? Mil veces he dicho, no quiero volver a mirarte. Pero tu amor se impone. ¿Qué más puedo hacer? Pero tu amor se impone. ¿Qué más puedo hacer?